Hola, soy Miquel Izzal y estoy a puntito de subirme al escenario de los conciertos de la muralla en el paraíso de Alcalá de Nález. ¡Miquel! ¡Te quiero! ¡Estamos en el paraíso! ¡No importa! El tiempo es infinito y puede ir al revés, tan solo pide por esa boca. En el paraíso no hay forma de saber, si fuera está lloviendo y no importa. En el paraíso no hay forma de saber, si fuera está lloviendo y no importa. El tiempo es infinito y puede ir al revés, tan solo pide por esa boca.